Con alerta amarilla se mantiene el Volcano Sorno y el Complejo Volcánico Cordón El Cauye en Puyehue por parte de Cerna Geomin y la ONEMI, manteniéndose los monitoreos constantes ante alguna situación de emergencia que se pueda presentar. Así lo señaló el director de la ONEMI en la región de los lagos, Alejandro Verges, quien indicó que el organismo técnico, en este caso Cerna Geomin, mantiene la alerta técnica tanto para el Volcano Sorno como para el Complejo Volcánico Cordón El Cauye en la comuna de Puyehue. Mira, sí, nuestro organismo técnico, Cerna Geomin, hay que tener en cuenta que nosotros basamos nuestra preparación, nuestra información a la comunidad y nuestro grado de alertamiento sobre la base de los que nos comunican los organismos técnicos. El organismo técnico, Cerna Geomin, a través del OPDAS, mantiene a la fecha la alerta técnica, la definición técnica de alerta amarilla para el Volcán Osorno y el Complejo Volcánico Cordón El Cauye. Desde el punto de vista de la protección civil, nosotros tenemos una alerta técnica preventiva, hemos estado controlando, impulsando, dirigiendo directamente con los municipios la elaboración de sus planes de respuesta respectivos. Verges indicó que han trabajado colaborando con los municipios en la elaboración de sus planes de contingencia para actuar frente a una emergencia que se pueda producir en este tema. Y en coordinación con la señora alcaldesa de Puerto Octay, estamos cerrando ya y comunicando oficialmente por parte del municipio, son ellos los responsables, la elaboración de su plan de contingencia frente a una emergencia por una eventual erupción del volcán Osorno. Es una medida preventiva, por lo tanto es una acción dentro de las previsiones que el municipio ha adoptado, en la cual nosotros hemos cooperado y que técnicamente se va a dar a conocer hoy día por parte de la señora alcaldesa, insisto, como una medida preventiva, preparatoria y de alistamiento en coordinación con las personas que habitan esa zona. Por el momento la situación es de tranquilidad, manteniéndose la alerta preventiva y el trabajo de monitoreo, generando además planes de contingencia para estar preparados ante cualquier emergencia que se pueda generar. Gracias por ver el video.